Y acá hay, acá hay, acá hay hierro y más hierro. ¡Oh! ¡Redstone! ¡Redstone! ¿Dónde? Acá, acá, acá. Deja, mira para abajo. Mira, mira, mira. Anda y mira para abajo. Acá, toda abajo. ¡Uy, pedazo! Mira. Una escalera. ¡Y! ¡Ah, me caigo! ¡Ostía! ¡Uy, ahí más! ¡Ostía, me caigo! ¡Súper a me! ¡Mierda! ¡Oh, fete! Tengo seis diamantes. Espérate, te doy material. Necesitamos más hierro. Más hierro, mejor. Sí. ¡Hostia! ¡Oh, acá hay la pila, soy impuro, impuro! ¡Oh, diamante! Veo diamante arriba. Lindo X-Ray, la verdad. ¡Uy, detrás de ti! ¡Aquí hay! Hay otro diamante. Sí, aparece un mensaje de alguien llamado IRC, guardián. Conseguiste diamante. Conseguiste diamantes, ¿eh? ¡Oh, pero primero no tenemos daño por caída! ¡Uh, he disparado a la araña! ¡Hay oro! ¡Hierro! Para dejar ver una cosita, es de impuro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Me ati! Un clip. ¡De que rey! ¡Aca, debajo, atrás mío! ¡Que digo, acá, abajo mío, hay diamantes! ¡Desculpa, amigo! ¡Vaí, co! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Espera! ¡Aquí hay! ¡Ché! ¡Ché! ¡Encontré más diamantes! ¡Encontré más diamantes! ¡De acá! ¡De acá! ¡Tengo la mitad de la pisa! ¡No, no, no! ¡Encontré más! ¡Encontré más diamantes! ¡Encontré más diamantes! ¡Encontré más diamantes! ¡Encontré más diamantes! ¡Yo estoy ahí todo! ¡Yo estoy ahí todo! ¡Cuando salgamos de la pisa, ok? ¿Qué coño? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me va a romper! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Me matan! ¡Eso! ¡Ya te encontré! ¡Ya te encontré! ¡Ya te encontré! ¡Ay, un bloque! ¡Un bloque! ¡No se te... ¡De... De hierro completo! De hierro bluco que está completo! ¡Acá! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Ah, me atacan! ¡Qué horror! ¡Qué puta madre! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Puedo abrir Laura! ¡Para que así! 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 Wow Tengo que Laura Esto significa para matarlo O sea, yo no hago nada Mientras que algún día Nadie está ayudando Para mirar Mira, mira, mira No hago nada Y solo así me muero Pero así me tengo que mover Cuidado Ay, no Necesito más Su puta madre El bebé zombie Naranja Para yo Yo me mato El bebé zombie Oh my god Esto lo maté Lo maté al bebé zombie Ay Poca vida Mira esto Me voy a volver Me voy a volver Me voy a volver Me voy a volver cajón Mira Corre No, mira, mira, mira Mira Uf Uf Ustia Que panza Ustia Que así No Nah, lindos Pero vaya horda de zombies Hay una horda Necesitamos más hierro Ah, siento Creo que no Creo que tiene el no Uy, me casco Me voy a matar, me voy a matar Ay, 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 ay Oh, my God No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Oh, my God Me quedé a medio corazón Hostia, vete que me persiguen Ahorita ve Un corazón No, 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 no Morí en la Mama Que Para, para, para Tengo waypoint Oh, amigo No sabía que podía guardar las cosas Elk, tú tenías el Kip inventory Obactivado Kip inventory Hostia Tú lo tienes Lo tienes Obactivado Sí. No, ya me persiguen muchos. Un esqueleto montado a una araña. Espérate, espérate, espérate. Yo me encargo yo de todo ello. Y soy un nocturno infinito. Me dejaron a un corazón. ¿Perdiste tu inventario? Sí. ¿Perdiste tu inventario? No. Qué bien. O bueno, o sea, sí lo perdí cuando me morí. Pero gracias a Aristóis me lo devolvió. Lo devolvió a Aristóis. A ver, la pila solí redstone. Necesito la redstone. Y deja buscar más diamantes. Había un diamante. Una bruja. Acá hay un diamante, amigo. What the fuck? Ya, déjeme hacerme... Hostia, si acá hay un zombie. Estoy resaltado mucho. Mucha... Mucha... Me dio un redstone. Al matar la bruja. No, 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 no. Y acá hay un diamante. Y acá hay un diamante. Hostia. Yo ya... Yo ya sé a otra parte donde hay... Espera. Claro, claro, claro. Déjame, me quito aquí la obra. Me la obra. Dale. Los pelos. Yo te voy a llevar hacia donde hay un diamante ahorita que existe. Vieras al más cercano o al más lejano, pero que tiene demasiado. Antes necesitamos hierro. Hierro, A, B, arriba. Te doy algo. Yo voy a ir a formar a llamar a... Uy, acá hay full. Amigo, acá hay full. Ya te he dado. El cobre, el cobre, el cobre es lo que a mí nos interesa. Vete, le pongo espectador. Uy, tengo, tengo bravo, amigo. Vengo, tengo... Veo nuestra casa. Aquí está la nuestra. Che, encontré más diamante. Encontré más diamante. Uy, encontré... Uy, antes lo he visto. Aquí. Aquí, bro. Encontré. Encontré diamante, bro. Oro. Hay más oro. ¿Puedes dar madera? Para... Para... Para hacer una de las poquillas que está puesta. Por eso te... Pisa. Aquí, bro. Un hacha de piedra. Y pico, voy a morir. Espérate, te doy otro. Te doy otro. Gracias. Me sirvió para minar mis diecinueve diamantes. Yo tengo doce. Gracias. Vení, que encontré muchos diamantes acá. Oh, my God. Me acabo de asustar. Y un araño está arriba de mí. Dos, tres, 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 tres. ¿Tú cuánto hierro tienes? ¿Cuánto hierro tengo? Sí. Para la armadura. Tengo... Tengo... Tienes. Esperantes, te doy... Unos quince más. Che, ¿a ti te aparece como un mensaje de alguien llamado IRC? No. No, entonces no me aparece a mí. Ya llevo treinta y un diamante ángel. Mierda. Che, si quieres te lo toco. Ok. ¿Cuántos quieres que te dé? No sé. Luego lo digo. Tengo doce de hierro. Hay mucho redstone. Normalmente estoy picante. ¡Uy, ahí ya! Hay un diamante detrás de mí. No me la defienda. Ay, me caigo, coño. ¡Ah! Y ya no. Y ya no. Y ya no. No. No, no. No, no. No pueden aceptar para la base. Momentito, momentito, momentito. Te piqué ese diamantito. Uy, hay más. Si, ponete en plástico. Ponete en plástico y poné muchos antenos. Pero no puedo ir así con camas para que ver más piquen. Luego le ponemos trabajo. No. Espera, se quieren unir tus amigos a mi cerdo. ¿Por qué? No, digo lo que has dicho, como para que ponga unas camas más. O sea, que pongas camas para que pongas, o sea, ponte en creativo y haz un hueco para que ahí pongas aldeanos y ahí para que ellos duerman, los aldeanos. Para que los aldeanos duerman y diría, cuando estén listos, de ponerles un trabajo así, de... así... Uh, encontré mucho hierro. Vamos a aplicarlo. Encontré mucho hierro, bro. Qué bien. Ay, cómo molesta este zombie. Ahora sí, ya me lo mato. Hihi-hi-hi-hi. Ahia. ¿Cómo es hacerme el desierto? ¿Cómo? Ahí hacerla luchada. Estén listos los otros por encima. Gracias,KIver. A ver, he creado un libro. Nada, ahora sí puedo hacer la mesa de encantamientos. No por ahora. Mira, yo ya estoy llegando. Ups, vete. Vale, puesto. Bien, lo maté el nuevo atrame. Tres corazones, amigo. Tengo tres diamantes en un cofre. Tengo tres diamantes ya. En un cofre. Dos bloques de hielo bruto. Tengo una cosa. ¿Cuál? Tengo la pista. Te serviría un stack de hierro. Espera, voy a hacer una H. Vale, he hecho. Espera, te hago TP. En un cofre. Pará. Oh, God. Eh, en tres. Dos. Entonces necesitamos matar. Y... 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 Ya, te pego. Te pego, te pego. Un momentito que estoy creando. Un momentito que estoy creando. A ver. Uy, una dungeon. Espera, espera, espera. Una dungeon. Una dungeon. Una dungeon, amigo. Una dungeon. Una dungeon. Echa un ardaño en acá, boludo. Oh, my God. Tengo... La armadura de hierro... Hecha. A ver. No cierro la puerta. Ahí está. Hago pisando peleas entre ellos. Espera, vamos a... Uy, sí, qué suerte. Tengo truna dungeon en un chung múi pekuljár. En un chung múi pekuljár. Þeirðo. æ, Þeirðos. ¡Aquí. Þ, Þeirung. Þeirú. Þe. Þeirú. 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 Uy, hay calabazas Me cago en la p... Puta No, tira ¿Acabaste? Oh, manzana dorada encantada, amigo What the fuck ¿Cómo? Texto aquí Otra manzana dorada Te demasco una basura ¿Te tepeo? Sí, sí, tepeame rápido Tepeame rápido Momentito, momentito Encontré una dungeon, amigo No sé por qué Ahí está, gracias Sí, tene, 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 tene Por si acaso Ok, me sigo Estoy de... Yo tengo mucho Pero no me quito Te necesito Voy a guardar Todo lo que voy a El reloj Lo saco El pan No sé Se me la queda No, se queda ahí Nueve de lana Si me queda ahí adentro Y encima No daño Ni idea Una cosa ¿Qué? Ponemos un poco de carbón Es que es para fundir el hierro Sí, ahí, vete Vete, ya te he puesto Mira, ya lo he puesto A la mierda No, no, vete, vete, vete Hazte una armadura Y una espada Y un pico de diamante No tengo Me cago en su... Espera Nada, pensaba que era mejor No, no El casco, el casco Te ponte el casco No, mi espada Para, necesito Necesito madera Si quieres Un pico de una... Espérate, espérate, espérate Te doy esta hacha Voy a... Buscamos algún árbol Buscamos algún árbol Vayamos a buscar Esa era buena idea Yo te digo una cosa Si quieres beber con un monstruo O con algo Yo te recomiendo el hacha No, mira Aquí hay árboles Vayamos a... Tengo un cubo Hay cerdos Yo, un momento Yo... Uy, no No, no No me voy a... Bueno No se puede Ay Aquí hay manera Conseguí demasiado Uy, ¿por qué hay dos árboles míos? Es que es así A veces A veces Hay Apples Ay, como con el oro Podemos hacer Más Sí, también sé Cómo fabricar Apples 140 Y con esto Creo que ya voy a ser honesta Ay, a ver Necesitamos Ay, han caído Un palo Palos Vamos Ah, están cayendo Ahora Al medio Te dieron Eh, dale Pero una cosa Te dieron estas Así como plantitas A ver, a ver, a ver Solo una Ella planta Para Para hacer un nuevo árbol Y así Cuando Cuando Talemos el árbol Eh, talamos también Así las hojitas Y para que no salga Más de este Y así Hacemos una nueva Generación de árboles Me he quedado Con ocho Tablones Sé dónde está El portal Sé dónde está Pero acá hay otro No, espera Tres Dos No, espera No, mentira A ver Voy a guardar De este Lo que más importa Es el hacha Porque si el hacha Lo podemos pepear Ni un poquito Espera, bomboya Encanto Lo mío Voy a ver Que Uy, a ver Que Ustia El arco El arco El arco El arco Necesito Hacer un arco Sí, para Yo también No sé si Tengo bastante Ups Uy A ver Un gancho de cuerda P... Listo El gancho de cuerda P... Voy a ganar Solo Uno De Uno De 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 Lengote Listo Es una tumba que ya me da para... para una ballesta Aquí hay una canción ¿Vamos? ¿Un corte? Es vaya mierda Ay, no sabe Ah, no olvidé Un gancho de corda Y ahora sí ya puedo crear la ballesta Protección Y necesito también otro rincóncito de hierro y esto Oye Vean para que no puedo Espérate, encanta tu armadura y todo Encantatelo todo Aquí está la mesa Espérate, espérate 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 No, no, no me va a dar, no me va a dar ok, tengo nada más 8 de XP, no me va a ser nada. Es pearle igual. Ah, tengo después. Esta gracias. Listo, coge. Claro que me ha sobrado. ¿Se puede encantar el arco? Ah, espérate, ¿y la ballesta? ¿Me puedes dar para la ballesta? ¿Cuál? ¿La ballesta? No tengo ballesta. Yo tengo un arco. ¿Tienes un arco? No, pero sí tengo una ballesta. Espérate, espérate. Encántalo tú también. Es que la ballesta a mí me gusta más porque es para más viejos. Eso es. Uy, espérate. Sí, pero necesito uno, uno nada antes de ir. Cosa, la pulga azul. Ah. Está. He puesto los ojos de Ender. No. No. Pero quito, lo quito, lo quito, lo quito. Del inventario. Pero la perforación... No, ya no puedo hacer disparo. Bueno, dale. Abre el portal, abre el portal. Un momentito que estoy encargándome. Tienes un mechero, ¿no? Tienes un mechero, ¿no? Tienes un mechero, ¿no? Tienes un mechero, ¿no? Uy. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Aquí hay algo, aquí hay algo. No me funciona ni un carajo Espérate, espérate, espérate Hay algo acá abajo Espérate, espérate No, para Ayúdame Un momento, te doy armadura Ven, 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 ven Te pongo modo creativo Y te pongo su rival Me robo todo, amigo Uy, aquí, ahí, ahí Me dejaron, aquí, ahí, me dejaron No, me hace mierda, me hace mierda, me hace mierda No, 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 tu inventario Espérate, antes que Tranquilo, tranquilo Espérate, espérate, se me olvidó poner el Espérate, un momentito Se me olvidó poner una cosa Keep inventory True Espérate, te doy esto, te doy esto Tril Plural Pero yo digo por la cosa Digí No, yo Perd A ver Espérate De No, El Pateta Y Su Mamá Que Lo Parió Por ¿Qué? ¿Pu Qué? Pero te quiero reclamar los coques. Me cago en la puta rara. Les voy a poner... Inf... Night... Night... Invision. Cierto, el no fall. No fall... A ver, para... No... Fall... Ahí está. Para que no... Para que cuando me caiga, no me haga daño. Arena de alma, WTF? Me encargaré. Me pondré aquí lo activo. Es que... Es que... ¿Está tu inventario? Sí. Voy a poner... Mod espectador... Mod espectador un momento. Uy, hay flechas. Perdón, Endermans! No soy yo si no... Son ustedes. Amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cago en la cúpula Amigo, estamos re sartudos hoy día Hostia, las flechas Solo falta encontrar una pereza Déjame, encargo yo Voy en modo espectador Tranquilo, igualmente yo no me hago daño por caída Porque tengo un hack que se llama no fall Y eso hace que me cago en la cúpula Y eso hace que Y eso hace que no O sea, que no me pueda O sea, que el no fall es para que Cuando me caiga no me haga daño No importa si estoy desde un mission de bloque Nunca me va a hacer daño esta cosa Uy, hay un cofre No me lo creo El disco El disco de Lena Reade De Big Step No puede ser, llévatelo, llévatelo Así lo ponemos en un tocadiscos Haré un tocadiscos Voy a quitar todo esto Ahora sí Ahora sí, ya nos entendemos los piglets Y yo, ya nos entendemos No me hace daño Hay cuarzo Necesitaré ir a otro sitio Buscando fortaleza día 4 Che, ¿qué pasaría si me caigo en la lava? Espera, buscaré la fortaleza No No Buscaré Buscaré Eso mismo me estoy buscando yo Eso mismo me estoy buscando la fortaleza Voy a llevar una penchera de oro O creo que no me van a hacer nada A ver no fall No me engañes y sé bueno Oh, amigo, así funciona Así funciona el no fall XD El rebón del no fall Para su rival Lo dejo de Seguro Pensé que me había caído, amigo Y ya no te di No, mis cosas Me salió Este disco Ay, cuarzo Voy a comprar Necesito fortaleza Necesito medir No Sí No fall Por favor No sean Por favor A menos o menos No 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 Se me caieron ¿Para que? ¿Para que no te ajeje de la lava? No, para que, para no hacerme daño Che, pero pone, no, para, para, para que pongas asi un comando para que, para que, para que no te queden por la lava, mi antes solo... ¡La encontre! ¡La encontre! ¡La encontre! ¿Fortaleza? Sí, 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 vete, te hago TP, te hago TP Dale, 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 me persigue, me persigue Nooo, sin querer Nooo, sin querer me hiciste TP, sin querer me hiciste TP a ti Joder, me hiciste TP sin querer Nooo, sin querer Te vamos a contar Pero poneme un comando para que, poneme un comando para que, 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 para la lava Veanme Ya moriste Me hiciste kill Muchas gracias Blok Yo ya necesito... Necesito Sch陯 Que alguien... me haga Uy, hay otra fortaleza, pero de bidings. Uy, crema de magma. Crema, sí. Perrugas. Hay más que una gafel. Voy a quitar esto. ¡Me persiguen, me persiguen, me persiguen! ¡Mierda! ¡No! ¡Lava, lava! ¡A lo que le tengo más miedo! Dime por la lava. ¡Se acuerdan acerca de una fortaleza! ¡No, no, no! ¡Ay no, ay 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 no. Tengo 18 verrugas. Uy, pero, pero, no he visto nada. Y ahí está fortaleza. Es otra Otra que no en el leve Me cae cerca de la lava amigo What the fuck Uy Me encargaré de encontrar esta fortaleza de mierda Que ahora por mi culpa sin querer me hiciste F F ¿Por qué no activas coordenadas o así para que cuando te ves a mí accidentalmente te por detrás Las coordenadas en tu caso No sé ¿Encontraste una fortaleza? ¿Encontraste una fortaleza? ¿Encontraste una fortaleza? Deiste de ver Ahora barritas de blaze vengan hacia mi barritas de blaze Ok Ok ¡Ustia! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que raro Mano el efecto detecta Esto si detecta Pero el problema es donde estas No se donde Aquí lo encontré Lo encontré Ve a ver Mira 3, 2, 1 Enter Uy, espérate Uy, espérate, un momento, un momento Y Enter A ver, para Deja a buscar el portal primero Porque si no Espera, vamos a por libros Vamos a por libros ¿Qué? ¿Utras tu portal? No Mira, hay una puerta tapada Parece una puerta secreta Abajo, vete, te hago TP No estoy abajo, espérate Eh, ahí es Si, hazme TP no Parece una puerta Si, es la, 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 la librería La librería Vayamos a coger algo A ver, deja ver si el portal, oh, ya veo, ya veo un, ya veo un, ya veo un, cojo el portal What the fuck No, esa notíne, esa notíne lyf Agua, me lo Where's the Hay papel Ven acá, queda encerrado Ay, vea, veo el portal Lo detecto, lo detecto Uy, vea, pensé que es el portal ¿Lo encontraste? Sí Es cierto No, vea, voy abajo Otra daño Acá Para, para, para Ah, ya sé Voy a romper algo Ay, vea, me caigo Aquí, vale Aquí está Hace mi tripe, hace mi tripe No, no, ya te vi, ya te vi No hace falta que me hagas tripe Espérate Yo te veo con los hacks, ya te veo No, no, güey, ya te vi Te veo con los hacks, ya está acá Ya está acá Vivo Vivo ¿Cómo van a ser? Aquí, ven No, no, yo tengo aquí Mira los ojos Who's dead? Enderpearls Vamo, vamo, vamo Entra, entra, entra 3, 2, 1 Jelen, mirad 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 Espérate Me encargo yo Se acabó Yo conocí Minecraft hace 13 años Cuidado, cuidado, cuidado Uy Estamos en el, en el N En, en, en un server No, 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 no ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Listo, ya acabó, ya acabó, ya acabó Esta cosa, esta cosa ya está muerta Acabaste Bro, 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 bro Acabaste, acabaste de romper Coses brutales No me jodas Necesito esos barrotes Quiero barrotes ¿Tienes barrotes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre Corre, corre de mí Corre ¿Qué cojo que el rato te va a romper, no? Bruto ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? No, 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 no No, no ¡No! ¡No! Necesito esa gacha ¿No? Voy a beber esa leche No se puede, no se puede la cebo ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede la cebo! ¡Bragad una! Nos te persigue ¡Mijadite! 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 No, espérate que no lo veo Déjame que lo maten Estamos peleando arriba No me jodas Quiero el huevo de gaun No veo nada ¿Dónde está? Se va a sentar, se va a sentar Se va a sentar, se va a sentar ¿Cuándo se va? ¡Hostia! Me cago en la puta Vení, vení, vení No, 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 no No me acuerdo Me cago en la puta Mi inventario Existe mi inventario, tío Aquí está Aquí está No, 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 no Déjame el huevo, déjame el huevo, porfa Déjame el huevo Quiero el huevo, porfa Please, 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 te lo juro Déjame que coja el huevo Me acabo de morir He muerto No, 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 me encargo yo Yo sé cómo salir de otro modo Espera, espera, espera Un momentito, un momentito Vale No me lo puedo ni creer, tío Es que me costó tanto Acabo de morir Es que me muerto Me acabo de andar bondando a los aires Me lagueo, coño Ui, no mista Aquí está, a ver, el huevo Vamos, amigo No, 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 pasamos Nos pasamos al Minecraft Nos pasamos al Minecraft Toma Espera, espera, espera ¿Conseguiste el huevo? Sí, lo tengo Ah, espera Me laqueo Usamos el truco Usamos el truco de Temu para conseguir Petro No, no, no Tres, ha llegado la hora de pasarme Minecraft en tres Dos, uno Minecraft me lo he pasado Vamos a poner el huevo Pea, aquí No No No, pero cuando estemos listos Cuando estemos listos Lo ponemos en una vitrina Dale No, Pea, voy a poner el huevo Literal ¿Puedo hacer una vitrina subterránea acá abajo? Lo que sea Lo que diga Uy ¿Qué pasó? Me gustaría unir con los padres Pero no estoy en la tensión Es que nos lo hemos pasado Mira, mira ¿Dónde he dejado el huevo de dragón? ¿Encontré el carbón, bro? ¿Encontré el carbón? ¿Dónde? Acá abajo No, me cago en la puta Ya sé Tengo una idea Tengo una idea Ahora Voy a hacer unas antorchas Antorchas ¿Por qué las bolas de slime? ¿Por qué las bolas de slime? No, nada más solo necesito Una mina secreta Otra mina secreta No, nada más solo necesito No, nada más solo necesito No, nada más solo necesito ¡Para la puta! ¿Por qué leимся a miami? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para la comida ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!